Soy Julio Rodríguez con una anchoa con la que voy a ir a por todas ¡Anchoa! Hola, soy Julio Rodríguez Sánchez Hola, Rodríguez Sánchez Voy a hacer, y soy Julio, voy a hacer el cata de anchoas Una cata de anchoas, uy, que lo que me gusta Voy a ir a por todas A por todas, pues venga, a por todas las anchoas ¡Anchoa! Anchoa, sí, sí ¡Oye, oye, está otra vez asustando la hormiga de la terraza! Julio, hijo, para tal vez que te he dicho que no ande descalzo, que te va a cortar un pie ¡Ya! ¡Oye, Julio! ¿Pero desde cuándo tenemos Coran Selfie Show? ¡No puedo con este momento! ¡Qué nervios! ¡Pero desde aquí, hombre! Y abre nuestro top ten de hoy, Valentino Bateloci Con ¡Adivina qué canción me fascina! Hola, amigo de Jesús y yo Hola, amigo de la guitarra Yo soy Valentino Yo no he conocido esta canción con la guitarra Ah, mira, una guitarra bien alta ¡No, mira! ¡No, mira! Raúl Héctor Pajares con hermanos y raperos Volando del mundo entero ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!